El capitán de la selección vino tinto, Tomás Rincón, decidió este martes apadrinar a dos jugadoras de la selección femenina sub-20, que disputará el mundial de la categoría en Papúa, Nueva Guinea, a través de una imagen publicada en su cuenta en Instagram. Lourdes Moreno y Yorgelis Pineda fueron las dos jugadoras que recibieron la ayuda del venezolano y pronto expresaron su satisfacción a través de la red social. Hace pocos días, la central mundialista Bárbara Serrano envió una carta a Cristian Santos para informarle de los inconvenientes para adquirir implementos deportivos. A partir de la misiva, el atacante inició una propuesta para colaborar con las chicas siendo sus padrinos futbolísticos. En estos momentos, esta categoría se encuentra concentrada en el Senar, aunque Pineda no formó parte de este módulo por razones económicas. Mientras tanto, el combinado se concentrará en Caracas la próxima semana. Recordemos que tanto Cristian Santos como Tomás Rincón firmaron la conocida carta en la que exigen la salida de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.